Pero donde yo llegaba, llegaba una película, yo te estoy hablando de un BM-750 que vale 160 mil dólares. ¿Cuánta cantidad de dinero fuerte? En un niño, en la mano de un niño de 16, 17 años. Te estoy hablando de que estudió en el cáncer, conozco a Austin, conozco a Arcángel personalmente. Entonces en ese momento Arcángel también estudiaba ahí. Era un niño, estaba escribiendo su primera canción. Los Bandoleros. Salió en el CD de Los Bandoleros. Ese día llegó con su primera cadena. Cuando fue firmado por Don Omar. ¿Cómo fue escribiendo en Barrio Olero? Y me dice, tú no sabes quién yo soy. Así mismo me dice, tú no sabes quién yo soy. Y yo me quedo mirándolo así, pero yo soy un chamaquito, tú me entiendes, yo iba a hablar de tempo. El nombre es Maydabi, ya lo sabéis. Gente, el video de hoy no va a ser como los videos que están acostumbrados a ver en mi canal. Hoy vamos a conocer la historia de un joven. Es decir, hace unos días lo conocí y me contó su historia. La cual los va a sorprender a todos. El video duró unos 37 minutos. Lo filmé, es decir, fue filmado de noche. De noche fue filmado. Algo muy importante, quiero que sepan. Este joven me contó algo impresionante sobre él. Es decir, conoció a dos artistas internacionales cuando era niño. Es decir, en su niñez. Algo muy importante, quiero que sepan. Los videos que hemos estado grabando en estos días lo hemos filmado todo aquí en Los Frailes. Si hay alguna persona que padece alguna enfermedad o también haya dejado la calle y quiera que le haga una entrevista para contarnos su historia, nosotros vamos a su propia casa y le hacemos una pequeña entrevista para que él nos cuente su historia. Algo muy importante también, suscríbanse al canal y comenten este video que los va a dejar de lado. Mi nombre es May Davi, ya lo saben. Los dejo con la entrevista. Dime joven, ¿qué te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Mi nombre es José Bolita. ¿Así te apodan o así te llamas? Así se me apodan. ¿O es tu nombre original? No, así se me apoda aquí en mi bar. Cuéntame, ¿por qué estás viviendo en esta situación? Dime. A veces algunos no vivimos en esta situación porque queramos, sino que caemos en vicios y necesidades. A veces sentimos un corazón vacío o a veces cosas nos llevan a esto. Como un amor perdido, caíste en este vicio, te aferraste a él, te enamoraste, aprendiste esta forma de vida en la cual puedes ganar 50, 100 pesos rápidamente, recogiendo cualquier cosa que tal vez a ti no te fue necesaria, pero a otra gente sí le fue necesaria. ¿Sí me entiendes? Te entiendo. Entonces, eso te lleva al proceso, tú caí, le coges amor a esto porque cada vez que das una vuelta y encuentras algo que una persona necesite, puedes tener el dinero de tu consumo como puedes tener el dinero para tu comer. Porque en realidad hay que decir la realidad. Por lo menos yo soy un adicto en estos momentos. Tal vez Dios mañana me ilumine y cambie de vida, como muchas personas lo hacen, pero no me aferro al dinero, no me interesa el dinero. Inclusive toda persona que me conoce sabe que antes de acostarme gasto todo lo que tengo y me quedo sin nada. Si tengo, además, hasta los regalos porque no me cuento con nada, sino que vivo un día a día a vivir. Mientras tengo un peso en el bolsillo, voy a tratar de buscar el dinero con qué consumir. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Porque quiero multiplicar lo que digo, tengo tanto, entonces hay que multiplicarlo para uno volver a consumir. Entonces, esto es un mundo que Dios quiere dar a vencer. Algún día tiene que ser vencido porque todos han sido vencidos como el alcohol fue vencido. Que no tenemos adictos a gran escala. No se tiene. Pero este es un vicio que te agarra y no te suelta. Y más cuando tú eres una persona que ha pasado por situaciones como yo, que fui deportado. Como 9 de septiembre de 2013, llegué a mi país. Llegué aquí, estuve aquí. Hoy no... Permiso. Fui de Puerto Rico. ¿Cómo fue el proceso de vida allá? Mi proceso de vida en Puerto Rico fue un buen proceso. Llegué a correr en los barrios. Soy de Barrio Obrero, San Dulce. Fui buen estudiante, buen muchacho cuando era muchacho. Pero por un momento tuve trompiezo con mi mamá, con gente. Y me dio necesidad y cogí la calle. Y le cogí amor a la calle y le cogí amor al no estar en mi casa. Porque cada vez que estaba en mi casa lo que tenía era un problema. ¿Por qué le cogiste amor a la calle? Porque cada vez que te llegas a tu casa, lo que tienes es un problema. Lo que quieres es quedarte fuera para no llegar al problema, no llegar a la situación. Entonces, eso te aleja de tu casa. Entonces, al alejarte de tu casa llega el momento del pana que te dice Wey, vamos a vender, vamos a brincar, vamos a saltar. Y tú lo vas a hacer. Porque en realidad, la necesidad y tenerle un par de pesos en el bolsillo y andar bien bonito y que las mujeres te miren. Aunque tú seas un chamaquito de 15 años, 16, tú sabes que lo vas a hacer. Entonces, empecé a ir a venderle a Barrio Obrero. Calle uno. Perdón, ¿cómo será eso? Que tú empieces a vender allá. Oh, tengo un amigo de Barrio Obrero. Este amigo mío está trabajando en Don Calhuac. Se decidió, hubo y conocí a una par de gente, se decidió a venderle. Yo después de él, pues fui más atrás. Y también estuve ahí vendiendo aproximadamente a un promedio de unos de 7 años. Conocí mucha gente. ¿Y tú estabas en la eternidad y vendiendo? No, 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 no era el capo de Titicapi, pero tuve mucha suerte, ¿me entiendes? También era el más chiquito en el coro, todo el mundo me quería. Llegué a un sitio que le llaman Benjamin, que es como un putero. Yo tenía una Montero. Me metí ahí y ahí conozco al tipo del putero. Llevamos más par de semanas que no conocemos. Los panas míos lo conocen y me ofrecen un BM. ¿BM? Negro, con amarillo, 750, negro. Y yo cojo este BM. Él me dice de esto, de pasarme la cuenta para que yo lo siga pagando. Porque él no lo puede pagar. Pero que lo deje el nombre de él y que lo acabe pagar y es mío. Entonces quiere pasar a la Montero para andarle a esa guagua, porque él no podía pagar el carro. Yo pensé que era estupidez, relajando. Y le di la llave a la Montero. Él pasó sus cosas y me entregó la llave del BM. El chamaquito ese de barrio obrero que trabajaba en el Guagua, ahora anda en un BM. Y llega al punto a vender en un BM. Y en el punto yo me ganaba más o menos. Cada vez que me tocaba tirar yo trabajaba cada dos días. O sea que si jueves, viernes, a mí me tocaba el sábado. Lunes, martes, mejor dicho, domingo y lunes, le tocaba a otro. Y a mí me tocaba el miércol otra vez. Pero yo me llevaba un promedio de 600, 700 dólares cada vez que me tocaba trabajar. O sea que yo podía pagar 1,800 dólares de un BM y lo pagaba. Pero donde yo llegaba, llegaba una película. Yo te estoy hablando de un BM 750 que vale 160,000 dólares. ¿Cuánta cantidad de dinero fuerte? En un niño, en la mano de un niño de 16, 17 años. Te estoy hablando de que estudió en el cáncer. Conozco a Austin, conozco a Arcángel. ¿Cómo tú llegas a conocer a Arcángel? ¿Cómo se da eso? Si no, que estudiaba un programa educativo que se llama el cáncer. Que daba en la parada 18 de Barrio Obrero. Ahí hay un sitio aparte que se llama la Casa de la Juventud. Donde después de salir de la escuela teníamos guillard, teníamos juegos, teníamos computadoras para conectarlo a internet. Que nos lo regala el gobierno de Puerto Rico. Ahí aprendiste a vivir infancia. Exacto, ahí viví el promedio de 13, 14 años. Mi hora que yo te dije, como te dije antes, de estar tranquilo hasta que decidí alejarme de la familia. Entonces, en ese momento Arcángel también estudiaba ahí. Era un niño, estaba escribiendo su primera canción, Los Bandoleros. Salió el CD de Los Bandoleros. Ese día llegó con su primera cadena. Cuando fue firmado por Don Omar. ¿Cómo fue esa impresión ahí? Oh, una impresión muy fuerte, muy bacana. Porque el chamaquito siempre andaba bien limpiado. Pero ese día llegó con su cadena. Y llegó siendo todo él, ¿tú me entiendes? Entonces, con su manilla de chavo y el CD, la carátula, decía Arcángel. Tú sabes que con Don Omar es algo que se siente fuerte. De ese momento, pues nos alejamos todito. Porque tú sabes que su método de vida cambió, su formabilidad cambió. Yo incluso conocí a su mamá, Doña Carmen. ¿Cómo? Tú sabes, siempre andábamos fuñendo. Yendo para la playa, que estábamos en la calma, que estábamos en la perla, jodiendo. ¿Tú me entiendes? Estábamos siempre en el murmullo. Como dicen los títeres, los títeres, los títeres. Siempre con las nenas y con nosotros sí. Porque trabajaban, ¿no me entiendes? Buscaban a chavitos. Y todo el mundo hacía su vuelta. Pero eran, no me bajaban, como te conté antes. Eh, eh, permiso. ¿Cómo tú entras a trabajar en un punto de droga? ¿Cómo? Trabajar en un punto de droga, pero... Uno entra a trabajar en un punto de droga por ser títeres, por ser bravo. Y el que es bravo, es aquel que no le gusta donde llega, encontrar un murmullo, encontrar esa pelea. Porque si tú eres bravo, tú no quieres estar donde nada te moleste. Tú quieres estar tranquilo. Entonces lo que hace es que te aleja, como yo lo hice. Entonces empecé a trabajar allí, los federales me agarraron, federales me agarran. Vengo aquí, aquí a Santo Domingo a buscar una droga, se llevaba a Puerto Rico. Cuando la droga llega, yo paso a recoger el aeropuerto. Y dice que pasa para acá, recoger una droga. Exacto, aquí a Santiago. Y la droga se lleva a Puerto Rico, yo llego y la droga llega detrás de mí. Entonces yo paso a recogerla, como los próximos dos días al aeropuerto. Pues saliendo del aeropuerto de los niños marinos, me agarraron. Los federales me agarraron con 700 gramos de rovina, pura, 100% de aquí, de Santiago. Llegaste a, ¿cómo se llama? Al aeropuerto de los niños marinos, en la isla. Llegaste ahí. ¿Cómo ellos se dan cuenta que tú llegaste a cargar? No, la historia de que, cómo ellos se dan cuenta, o algo así, yo no sé. Yo lo que sé es que me agarran, me apuntan, se bajan todo. Y cuando me bajan, cuando yo bajé el cristal, la mamá me dijeron, José Luis Sánchez, SPI. Más nada. De monta del carro, pum, pum, me pusieron esposa. Y lo tengo en el carro, en el carro, hablan 700 gramos de rovina. ¿Me encontré? Sí, estaba en el asiento trasero, abajo. ¿En ese momento cuál fue tu impresión? ¿Cómo te sentiste? Perdón, ¿cómo te sentiste? En ese momento no tuve impresión ninguna, sino que tu vida da un giro. Te quedas como en la nada. ¿Cómo entiendes? Porque tú dices, diablo, tengo 700 gramos de rovina. Según lo que me dice la gente, yo puedo tener de 5 años a vida en una cárcel americana. O sea, volver a salir en 20 años, 30 años, trancado en una celda. Porque tú no piensas que tú vas a ir a un patio. No. Ni vas a caminar. Tú piensas que tú vas a estar trancado en una cerdita. Y no vas a poder salir. ¿Allá las cosas son difíciles? Allá las cosas son difíciles, sí. Al principio. Tú caes en la casa, en lo que le decimos, la casa de cristal que tengo ahí, Nau. Yo estuve ahí 6 meses. Tú caes ahí. Cuando tú caes ahí, si ellos quieren trancar, trancan laqueo. Y te trancan el día entero, pero hay un patio. ¿Me entiendes? Tú no... Todo es en cristal. Tú no vas a boxear para afuera. Tú no vas a llamar a nadie. Todo tiene cristal. Todo es totalmente seguido, impermeable. No sé, ¿cómo...? Tu vida fue de la pasada de adentro, no todas. No, no todas. Duré... Duré ahí 6 meses. 6 meses. Un promedio de 6 meses duré en esa cárcel. Ahí, tú sabes, el frío cuando tú llegas. Que la primera semana te dejan trancado en una cerdita. Tú sabes que todos los pensamientos te calcomen. Y tú dices, wow, yo no voy a salir de aquí. Nunca al día antes se me dejan aquí y no me sacan. Pero nadie habló contigo. Porque los primeros días que te dejan ahí es para eso. Para saber tu temperamento, para saber tu comportamiento. O lo que tú eres, lo que tú das. Para saber a qué unidad te pueden mandar. ¿Entiendes? Con cuál recluso tú te puedes juntar por tu temperamento. Porque ellos indagan todo eso. Mira si tienen cerebro. Esa gente son una de las gentes. Que no lo van a entrar. Sí. De ahí, pues... Tú estás donde decís entre el padre y la padre ahí. Así decirlo. Eh, viéndote que decís que ya no hay vuelta atrás. ¿Qué no está trancado? Pues ya no. Ya yo estaba asustado. Para mí no había vuelta atrás. Pues ya me bajan a la población. Estoy con la gente. Conocí mucha gente. Conocí, ¿me entiendes? Varios bichotes del barrio. Conocí a Dani Pincho, por cierto. El rey de Ponce. Era mi amigo. Está preso a Life. Le dieron vida. ¿Me entiendes? Entonces... De ahí, pues... Ya mi salida de Puerto Rico. El juez decidió darme 6 años. Espera. ¿Depo de eso, cuál fue tu desarrollo estándar dentro de la calle? Bueno, ahí estuve. Estaba tranquilo. Tenía panas. Se juntaban. A veces pasaban peleas. Nos juntaban a los dominicanos. Todos los dominicanos. Porque a aquel le faltó el respeto. Vamos a ponerle a un hermano de la cárcel. Que a este le faltó el respeto a Noé, Pan y Agua. Que fue muy fuerte él. Muy fuerte. Era amigo mío. Le faltan el respeto en el microondas. Que estaba calentando una comida. Le sacan la comida y pusieron otra. Y había un conflicto entre boricuos con dominicanos. Nos juntaban a todos los dominicanos para pelear con todos los boricuas. Y hubo peleas. Y brincos. Y saltábamos. Duré un mes en el hoyo. Pero todo salió bien, gracias por Dios. No sé. Pero no me expliques. Si tú tuviste una pelea ahí dentro. Ahí dentro. Tuya. Oh sí. Tuve peleas personales. Tú ves peleas como con tres personas. En las cuales tú sabes cómo son las peleas. Por lo menos en la cárcel tú. Ponte los tenis. Y vamos a pelear. Tú no puedes venir a darme a mí. Y que tú me vas a entrar a trompar en el baño. No. Te cae la población entera. Todos los tígeres te caen y te comen. Porque tú no me puedes faltar. Yo te voy en el baño. Te voy de calzo. Eso es una falta. Entonces tú tienes que esperar que yo me ponga mis tenis. Y vamos a plantarnos los puñetazos. Como dos tígeres. Tú me das. Yo te doy. Nadie se va a meter. Ni nada. Si te partís. Si te maté. Te brinqué. Te salté. Te jodiste. Nadie se la puede meter. Sea dominicano con dominicano. Sea dominicano con boricuas. Nadie se puede meter. Esa pelea dentro de ustedes. Pero si tú. Vamos a poner. Decide no pelear. Pues no pelea. Los boricuas. Tú tienes miedo. Pues no pelees. Ya fulano. Dale banda a él. Déjalo tranquilo. Ni lo mire. No lo jodas. No te va a joder. Él no quiere pelear contigo. Ya. Pero si tú eres bravo. Tú sabes que tú vas a querer pelear. Porque tú no vas a querer que nadie. Te deje como que tú eres un infeliz. Un mariquita. Que no peleaste como un hombre. Que te faltan. Y no. Tú me entiendes. Te invitan a pelear. Y tú no peleaste. Porque hay personas que te dicen. Vamos a pelear. Entonces tú. Como estás en la población. Y eres un tigre. Inclusive. Es una historia que me gusta contar. Porque es una historia muy bonita. Vi como sentenciaban a mi pincho junto a mí. A vida. Vi como el juez lo miró a la cara y le dijo. Mira. Yo te dije a ti. Que yo no te quería con alma cuando volvieras y salieras. Y te di 10 años en una prisión federal. Y volviste. Te saliste. Te hiciste el rey de Ponce. Tuviste AK-47. Guagua Brindad. Te hiciste esto. Te hiciste lo otro. Y el juez se quedó mirándolo y se echó a reír. El juez fue usted. Y le dijo. Yo te voy a dar vida. Yo te dije a ti que la próxima vez que te viera no te iba a dar. Y le dio vida. Lo mandó por una cárcel federal. Para allá afuera. Junto tú. Pues pasé de ahí en un vuelo exclusivo. ¿Cómo se da eso? Ese vuelo exclusivo pues se da. Hubo como un sarampión. En la cárcel. Trancaron todas las unidades. Mi unidad fue una de las que tocó. Entonces mi vuelo se retrasó. Para yo irme de transferencia a otra prisión. Ya tenía que salir de la prisión para que otro recluso tocara mi lugar. Porque había personas que estaban trancadas esperando mi lugar. Entonces este vuelo salió con un senador llamado Jorge de Castrofoma. Que no hicimos amigos en ese avión. No lo conocía. No sé cómo será eso. Es amigo de él en el momento. Ok. Y en ese avión pues antes de llegar al avión no bajan. 24 horas antes nos juntan en un cubículo. Ahí nos juntaron a mí. Yo, José Luis. Este es Jorge de Castrofoma. Y Dani Pincho. Y un rasta jamaiquino. Por cierto. Alto él como de 6 pies y medio. Muy malo. De Jamaica. Casi como gente. Ya tú sabes que los federales lo fueron a buscar a la Jamaica de Puerto Rico. Y lo tenían ahí. Pues es porque casi comía gente. Entonces nos movieron. En este vuelo privado. Me recuerdo que me iba Dani Pincho haciéndome la historia de que el avión en el que nos movían. Era un avión chiquito. Que supuestamente fue de Pablo Escobal. Ah. Sí, el avión porque los federales le confiscaban los aviones a esa gente, a esos capos. Cuando caen ellos confiscan los aviones. Y tienen esos aviones para darnos transfer de cárcel en cárcel, de lugar en lugar. Y tienen sus guaguas. Todos los vehículos ellos lo tienen para ellos trabajar. Entonces, caigo de ahí en Miami. La cárcel de Miami. Alto. De ahí nos transfieren al downtown de Miami. Donde hay un edificio alto. De 14 pisos. Que es una cárcel integral. Entonces, ahí me toca el piso once a hueso. Pero antes de eso. Antes de eso me dejan 15 días en el hoyo. En una celda chiquita de castigo. Para, como te dije antes. En forma de evaluación. Exacto. Para evaluarme. Como te dije antes. Entonces, por eso te digo que es interesante su sistema. Porque cuando te evalúan, pues ya te me bajan para la unidad. Me recuerdo once a hueso. De ahí miraba para abajo. O en casa saltaba. Pero ya salí de ese hoyo frustrante. Que te lastima. Porque es el frío. Te prenden una equia a las 5 de la mañana. Y cuando te da la luz en la cara. Tú tienes que levantarte obligado. Y al policía te toca para el desayuno a las 6 de la mañana. Que te tape la cara. Porque las sábanas son blancas. Y todo es blanco lo que te dan. Ese es tu uniforme. Tu uniforme es kaki. Pero cuando estás en el hoyo te dan un umami. O sea, que refleja más que el blanco. Que cuando te te tapa la cara el mami te da como quiera. O sea, que salí del hoyo. Pues como te dije, llegué al once a hueso. ¿Tuviste ahí entonces? ¿Qué más sucedió allá en el tema? Ahí estuve en el once a hueso. Ahí conocí muchas personas. Incluso, aunque tú no lo creas. Que tal vez muchas personas se van a hacer la pregunta. Pero son cosas que son realidad. Ahí conocí a Don Bernanenau. Conocí al mocho. ¿Cómo conoces a Don Bernanenau? ¿Cómo lo conoces? Don Bernanenau es una persona que juega en dominos. Son viejos colombianos. ¿Entiendes? Que ya están ahí en esa prisión. En realidad tú no sabes lo que son. No sabes lo que hacen. Pero están ahí en esa prisión. Y están contigo. Entonces te ven jugando en dominos contigo. Porque hay en la populación 30 gente. Y de 30 o 50 gente que hay en una populación. No todo el mundo quiere jugar dominos. Aquellos están jugando esto. Están jugando vaquebol. Entonces te sientas. Porque si no es el sistema lo que te va a caer en la computación. Entonces estamos ahí. Ya juego dominos. Como te dije. Esta persona a la que te mencioné. Es una persona muy importante. Y conozco al macaco. Carlos Mario Jiménez el macaco. ¿Cómo lo conoces a él? También conozco a Mario Carlos Jiménez el macaco. Jugando dominos. Pero estoy junto a Don Bernan. ¿Y no? Que es una persona que tiene dos cocodrilos. Tiene una historia. Junto a dos personas que son una película. Que son una película. Te estoy hablando de una persona que tiene un libro. Hecho. Que estuvo preso frente a mí. En una cárcel federal. Yo siendo un niño que me decía. Me contaba. Hablaba conmigo. Me aconsejaba el día que necesitaba un consejo. El día que me veía llorando. O que veía que alguien me faltaba en el baño. Peleaba por mí. Porque nos hicimos amigos. Entonces. Porque esta persona. Aparte de eso. Te voy a contar algo de esta persona. Esta persona a la que te hablo. Mario Carlos Jiménez el macaco. Es una persona que tiene diez mil hombres a su mando. Hasta cincuenta millones de dólares. Según la DEA. Que yo no sé. Yo estoy sentado frente a él. Pero yo no veo toda esa maldad en él. Sino que yo veo una persona como muy corriente. Normal. Normal. Pero esta persona tiene ejército. Sí. Paramilitar. Colombiano. Extraditado por la DEA. Esa persona tiene una película. Estoy entre gente poderosa siendo un niño. Sin saberlo. Me tocó. Me salió la yuca. Y conocí gente poderosa. Gente. Pero nunca. Tampoco. Aparte de que lo conocí. Tú sabes que su sistema de vida es otro. Igual que el mío. Yo mismo. Ya soy diferente. Soy otra persona. No entiendo. Ahí conocí a esa persona. Y estuve con esa persona. Esa persona. Son personas muy fuertes. Y pues de ahí. Ya salí más o menos. Para otra prisión. Antes de irnos a la prisión. Es decir. ¿Puedes decir cosas que tú hablas de cosas de personas ahí? Cosas no muy. Oh no. Muy fluyentes. Nunca tuvimos conversaciones que no. Fueran consejos. Si me contaban historias. De que hicieron cosas que tal vez le dolían. Que. Cosas que le picaban. Como. ¿Me entiendes? Mandar un barco. Con cinco colombianos. O seis. Que eran amigos de ellos. Y llamar a un fiscal de la DEA. Mira. A esto. Vienen por tal sitio. Y darle una ruta. Pero en realidad. En realidad. Daban una ruta. Y están dando un testimonio falso. Porque están entre los tígeres. Y están dando un testimonio falso. Ahora de los tígeres sabemos que el testimonio que están dando. Es falso. Si no que esa droga es de él mismo. Y él la mandó él mismo. Pero la DEA les rebaja un tiempo. Y los suelta. Pero que no son chivatos. Sino que entregan ellos mismos de lo mismo de ellos. Tienen tanto dinero. Y son tan poderosos. Que agarran y te llaman. Y te dicen. Mira fulano. Mándame diez kilos por del sitio. Y llaman al fiscal de la DEA. Mira. Por tal sitio mandé tanto. Por tal sitio vienen tanto. Son de fulano. Pero mentira. Que él no conoce ni ese perencejo. Ese perencejo del caucos. De casa del diablo. Pero el ladrón es de él mismo. Él la mandó. Pero ya los federales le rebajan cinco o diez años. Cuando vienen a ver. Ellos matan más gente que tú. Y brincan más que tú. Y son más asesinos que tú. Como el Chapo Guzmán. Y salen. Tú duras diez años en la cárcel. Y ellos salen a dos o tres meses. Y son más asesinos que tú. Venden más drogas que tú. Son los reyes de la droga. Y son más poderosos. Pero. Le mandan barco a los fiscales. Engañan a los jueces. Engañan a todo el mundo. Porque son cerebros pensantes. Entonces lo que hace es que se burlan. Y se ríen. Pero que en realidad es que los fiscales sepan. Y los jueces sepan que lo hacen. Lo aceptan. Porque son personas comunes y corrientes. Que fue como te dije. Cuando jugaba dominó con ellos. Ellos son personas que se sienten mal. Si alguien te lastima. Pero que en el momento que toca trabajar. Eso fue lo que ellos les tocó. En el momento que tienen que hacerlo. Ellos lo hacen. Exacto. Como ellos me decían. En el momento que tocó. Pues tocó. Chori. Si a usted le tocó pelear. Pelee. No se eche para atrás como hembra. Así era que. Esa gente me decían. Te lo digo así mismo. Como a mí mismo me lo decían en colombiano. Chori. Si le tocó. Tocó. Pelee. Nunca eche para atrás como hembra. Y si usted está trabajando. Pegándolo. Y el martillo lo tiene aquel. Si no se lo quiere dar para que usted siga pegando los blogs. Busque como quitarle el martillo. Aunque le dé un palo. Y siga pegando su blog. Porque no le puede quitar su comida. Porque con eso usted se está ganando su comida. Así me decían ellos. Entonces. Estuviste ahí. Entonces. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Me dice que como que te. Sí. De ahí. Pues. Me mandaron. En un avión. Para Oklahoma. Como con 200 presos. Un 747. Un avión de los grandototes. Aquí llegaba uno. Aquí llegaba uno. A la República Dominicana. Le decían el Jumbo. Que sonaba. Yo no sé. Tú tal vez tú estabas en un chapaquito. Cuando el avión pasaba. Ese sonaba. Pasaba por aquí cerca. Y lo dejaron de mandar por eso. Porque cuando él sonaba. La turbina a veces. Por ahí por el malecón. Esos sitios. Estaban encantados. Y cosas. Según lo que oí. De ahí me mandaron para ir. Pues pasé por Oklahoma. Y yo con Oklahoma. Me mandaron. Cuando yo con Oklahoma. Pues ya tú sabes. Me mandaron. Como te dije. En Puerto Rico. Me mandaron. Por. Trancado un par de días. Y después nos sueltan. Allí conocí. Allí conocí personas. Sí. Ya. Me dice que te mandaron para otra cárcel. Exacto. Ya estamos. Ya. Como te dije. Salí. Y de ahí caí en la cárcel de Oklahoma. Entonces ahora. Es. Una vida nueva. Algo nuevo. Exacto. Es algo nuevo. Pero es el mismo sistema. Allí en la población. Conocí personas. Que te puedo decir. Que tal vez. Es como te dije antes. Tal vez no te lo creas. Fui amigo. Y pana. De Tempo. Conocí a Tempo. Cuando venía de transfer. De salida de la cárcel. En el 2009. 2010. ¿Cómo se? Sí. En abril del 2010. Conocí a Tempo. Cuando venía de salida para la cárcel. Su primer. El único boricua. De Puerto Rico. No sé yo siendo boricua. Sí. Es el único boricua de la humanidad. O no estaba. Yo soy el único. Santo dominicano. Que hay como tres. Habemos como tres dominicanos. Pero yo soy el único que ha vivido en Puerto Rico. Ya tú sabes que la mayoría de las personas que están ahí son de diferentes países. Exacto. Diferente raza. De la India. Panamá. Colombia. Everything. Entonces. Allí. Tú sabes que él viene a Gali. Pero él preguntó. Y le dijeron que yo era de Puerto Rico. Y fue allá y se me acercó. Mira. Dije que tú eres boricua. Y digo. No. Yo no soy boricua. Yo soy dominicano. Pero me crié en Barrio Obrero. Y me dice. Tú no sabes quién yo soy. Así mismo me dice. Si tú no sabes quién yo soy. Y yo me quedo mirándolo así. Pero yo soy chamacito. Tú me entiendes. Yo iba a hablar de tempo. Y que él es duro. Y que esto. Me dice. Yo soy tempo. Colombiano. ¿Cómo te sentiste decir? A nivel de tempo. Exacto. Adelante de mí yo estaba jugando con un colombiano. Que lo que hice fue que. Lo miré el colombiano. Y lo miré el colombiano. Y el colombiano respondió primero que yo. El colombiano. Y yo digo. ¡Guau, el tempo! El cantante. Así, así. Exacto. Que la emoción fue fuerte. Tú me entiendes. Y allí pues. Tú sabes. Nos abrazamos. Yo y tempo. Mira el lado. Uy, iba para la calle. Entonces allí me dijo que iba para la calle. Tú me entiendes. Y que iba. Que lo hubieran. Le hubieran. Cortado la sentencia. Eran 25 años. Y le dieron como 15, 12 años. Y logró salir. Tú me entiendes. Le cortaron la sentencia. Ganó. Ganó el caso. Cuando se fue a pelear. Y venía para la calle. Y sabes que me dijo. Tempo. Como amigo así. Conocido ahí de transfer. La mató mismo como una semana y media. Junto. Me dijo. Yo siempre me voy a acordar de usted. Usted de usted. Donde quiera de usted. Porque usted fue quien yo conocí. Y usted fue el primero de Puerto Rico que se enteró que yo iba a ir para la calle. Porque nadie sabe que yo iba a ir para la calle. Tempo acababa de salir. De donde fue. Y lo mandaron para ahí. Ese misma noche. Sin ni siquiera que ninguna entrevista. Nadie. Supiera que Tempo iba para la calle. Entonces de ahí. Cuando Tempo. Sale de ahí. De la nevera. Que llega. A la prisión de Puerto Rico. Es donde se dice. Que Tempo. Viene para la calle. Pero es cuando llega ya a Puerto Rico. O sea. Que desde donde yo estoy. Nadie puede hablar. Ahí no te dejan. Ahí no te dejan hablar. De que tú vas para la calle. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes decir que vas para la calle. Porque alguien puede rastrear un avión de los federales. O algo puede pasarle un avión de eso. Porque tú estás diciendo que tú te vas tardía para la calle. Para hacer menos de tu amor. Si te vas tardía para la calle. Tú vas en el avión que va a salir ese día para Puerto Rico. Entonces para evitar todo eso. No te dicen un día. Ni te dicen nada. Ni las cámaras te captan. Entonces yo fui el primero en saberlo. Y somos amigos. ¿Me entiendes? Tengo una foto con mi hermana. Pero nunca hemos vuelto. Según la vida que llevo. Según la vida que llevo. Nunca hemos vuelto hasta a verlo. Ni nada. ¿Me entiendes? Entonces me estás diciendo que tú fuiste a tu hermana. ¿Tu hermana? Exacto. ¿Qué ha pasado? Tempo vio con... Tempo pues se encontró con mi hermana. Y vio a mi hermana. ¿Cuándo vino? Cuando salió. Exacto. Él vio a mi hermana en un sitio que le dicen Bayamón. En una tienda cercana que habían por ahí. Pues él estaba por ahí. Y logró localizarse con mi hermana. Y se localizaron. Y se tiró para la foto con mi hermana. Y vio a mi hermana. ¿Te informó aquí? Y el día que lo vi pues no consideraba eso. Pero el día que lo vi dije guau. En verdad Tempo fue. Y se tiró fotos con mi hermana. En verdad me dijo que siempre lo iba a recordar. Y en verdad salió de una cárcel. Y fue y lo recordó. Y se tiró esas fotos. Y esas fotos son reales. Que yo te las puedo mostrar. Eso fue algo ahí en ese momento. O sea que es algo que... Yo te estoy contando un testimonio verídico. Es algo que yo te estoy diciendo. Que Tempo mañana si se levanta. Y alguien le pregunta. Le va a decirme. Si ese cabroncito ese. Que estaba jugando dominó con el mexicano. Yo me tiro un par de fotos con mi hermana. En Bayamón. Mira eso. Y sabe que me entiendes. Que no es mentira. Que es algo real. Y entonces. Como dice a mí. Que cuando vino. Sí se tomaron. Se tomaron. ¿Tú no tuviste ninguna comunicación con tu hermana? No. Yo nunca tuve. Sí tuve comunicación con mi hermana. Pero nunca volví a tener comunicación con Tempo. Como te dije. Mi vida me conllevo este vicio. Y me conllevo este cambio. Ya estoy aquí. En Santo Domingo. Y hoy en día. Pues soy lo que soy. ¿Seguro en la puerta de la iglesia? Me siento seguro. Más o menos te digo. En la puerta de la iglesia. Porque. Cuando te acuestas allí. Pues te acuestas con Dios. Estás bien. No siento que alguien me pueda atacar. Porque. Cuando cambié de vida. Que decidí no hacer lo malo. Y que decidí no joder con nadie. Aunque mi pecado sea fumarme. La droga que me fumo día tras día. Día tras día. Y día tras día. Y todo lo que consiga sea para eso. Me siento seguro. Con Dios. Porque hablo con Dios. Y. No sé. Como te. No sé muy bien. Cómo explicarte. Pero al hablar con Dios. Y sentirme seguro. Siento que yo meto la mano en un basurero. Y a ti. Tal vez te pique un sempie. A mí nunca me ha picado. A ti tal vez te pique una cacata. Caminando en un basurero. A mí nunca me ha picado. Entonces. Quiere decir. Que estoy bajo la protección de Jehová. Jehová me protege. Tal vez por. Tal vez Jehová nos proteja por lo que sentimos. O por el amor. Mira. Inclusive te voy a decir algo. Que tal vez tú no lo pienses. Jehová siempre nos va a proteger. Nos protege por el amor. Pero aparte de que Jehová te proteja por el amor. Tú siempre tienes que tener un detalle. Yo me encontré esta tarjetita solo. Verla. De esta tarjetita. Yo repartí muchas. Eran como dos mil tarjetitas de esas. Y yo las repartí. O sea. Yo hice una obra con Dios. Sí. Él me está diciendo que existe una obra para Dios. Exacto. O sea que. Tú puedes hacer lo que hagas. Siempre y cuando tu corazón te limpio. Ante los ojos de Dios. Porque no ante los ojos de él. Ni del otro. Ni del otro. No. Sino de Dios. Mientras tu corazón te limpia los ojos de Dios. Aunque tú fumes, brinques, jodas. Tú te puedes acostar ahí. Que ahí nada te va a pasar. Yo duermo en la puerta de la iglesia. Ningún perro me mea. Ningún perro se me acerca. Ningún gato me muerde. Ninguna cacata. Ningún sempie. ¿Por qué crees que es? Es porque Dios siempre se recuerda y tiene misericordia de nosotros, sus hijos. Y más de aquel que lo necesita. Ahora mismo, tal vez yo lo necesite. Todos los días le oro. Todos los días le brinco. Todos los días le pido. Mira, inclusive, lo que te voy a enseñar antes de que finalicemos. Yo siempre ando con mi lechita, preparado. ¿Me entiendes? La gente me da mi lechita para que me apueste. O sea, que Dios te dice, si estás en mi lealtad, te caerá maná del cielo. Esto se llama maná. Yo te voy a regalarle esa y yo tengo más. Eso se llama maná del cielo. Porque alguien viene y te la regala. Y dice, mira, toma una leche. Toma una leche, toma dos, toma tres. Pero, ¿tú sabes por qué te la da? Porque sabe que lo necesita. O tal vez, porque Dios lo puso en su corazón. Dios, ella miró para abajo. O estaba en la puerta y dijo, mire, cuando viene la bolita nueva, se va a beber una leche. Y me dio una leche. Se dejó tocar de Dios. Exacto, se dejó tocar de Dios. O sea, que Dios es lo más bonito. ¿Qué ha pasado? Después que se repartí esta tarjetita, se la repartí para Dios. Repartí como mi tarjetita. Hago siempre una obra. Que ahí fue donde más o menos nos quedamos. Siempre yo hago una obra. Siempre trato de estar bien ante los ojos de Dios. Porque si estás bien ante los ojos de Dios, estás bien ante los ojos del hombre y de todo lo que te rodea. Inclusive, como te dije antes, me puedo tirar ahí a acostarme. Sé que tú no me vas a hacer daño. Porque, como te dije, la vecina me regaló una leche porque vio que yo no la necesitaba. Ella no necesita que me den un palo. Ella no necesita darme un palo. Me dio una leche porque yo soy bueno. Y sabe que la necesito. Porque no te creas que tú le vas a dar dos puñales a una gente en el barrio y la vecina te va a dar una leche. La vecina es lo que te va a trancar la puerta para que tú ni mire. Entonces, ya tú tienes que saber que mi corazón es limpio. A veces no lo encuentres. Porque dio obra y me regalaron una leche. Que fue como te dije. Y, pues, como te explico, ahí estoy tranquilo. Gracias a papá Dios y pienso algún día cambiar mi vida. ¿Me entiendes? Cada día indago y cada día digo que voy a cambiar. Y no he podido cambiar. Entonces, ya para finalizar la entrevista, ya para finalizar esta historia tuya, quiero que a esa persona que te están viendo en este momento ahí, si tú le doy una pequeña palabra, es decirle, cómo aprender a vivir la vida y que les gusta pasar bien. Bueno, las personas que me escuchan y que me están viendo, es difícil. ¿Tú me entiendes? Tenemos familiares. Una persona que no siente lo que siente un adicto, o lo que siente, o por lo menos lo que yo siento, no va a saber cómo cambiarlo. No va a saber cómo ayudarlo, ni lo va a entender. Lo que se va a encerrar en los problemas que puede causarle. O en el daño o en la vergüenza que pueda obtener estando cerca de esa persona, de ese adicto. Porque lamentablemente a todos nos juzgan por igual. Para todo el mundo somos los ladrones, somos los viciosos, somos los que recogemos todos. Somos las lacras. Pero en realidad vemos personas que somos de corazón limpio. En realidad, como te dije, tú puedes ayudar a un adicto. Los adictos ayudan. Pero también, ¿cómo te explico? Hay centros de rehabilitación, hay cosas. Pero hay veces que el adicto decide que no. Que no quiere un centro de rehabilitación. Que lo que quiere es pasar un día en su casa con su familia, que tal vez eso le recupera la vida. Que lo que quiere es sentir un ching de amor, con alguien, una comprensión, alguien que esté con él. Una confianza. Que yo venga y te diga, mira, toma esa llave, acuérdate ahí. Y duerme ahí. Eso es una confianza. Que te devolvieron. Alguien que te devuelva la vida. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces, sí, yo quiero. Bueno, es como te dije. Es como yo quiero cambiar mi vida. Pero como te dije, Dios es tan bonito, que a veces necesitas un complemento, para vencerle un demonio. Necesitas alguien que te devuelva la vida. Una mano amiga. Que te estreche y te levante. Porque cuando tú estás en arenas movedizas, tú te hundes, si alguien no te haga pasar acá. No tiene como salir. Porque es que tú estás en arenas movedizas. Y aunque no te hundas, y te quedes recto, y te quedes parado derecho, y jamás respires, y la arena no siga hundiéndose, y sigas vivo, y estés ahí, hasta que no llegue esa mano amiga, que te salve, y te extiende, y te saque de ahí, tú no vas a salir del lodo. Vas a estar todo el tiempo en el lodo. Porque tú le preguntas a un adicto mañana, tú le dices, ven acá, ¿y por qué tú dejaste los vicios? Y te va a decir, yo lo dejé por mi mamá, como mi mamá estaba sufriendo, y yo un día estaba sentado en la casa, la vi sufriendo, y me fui para un hogar. O me fui por ahí a pensar, y me puse a trabajar, y dejé todo eso. Pero él, vio su mamá, tuvo algo, ¿me entiendes? Que Dios inspiró, y le dio una mano. Y lo sacó del lodo. Pero Dios te mantiene con el sople, y te mantiene vivo, aunque los demonios sigan contigo, mientras tú estés, como te dije, no te mueres, no falte, no hagas nada, como si estuvieras en arena movediza. Si robaste, te moriste, si robaste, caíte preso, tu familia te rechaza, nadie te va a mandar a marcar, porque es como estás en la calle, a ellos todo lo que tú eres. ¿Quiere añadir algo más? No, no, yo creo que con eso es suficiente, al que tenga un familiar como yo lo tengo, pues, hagan lo que yo le dije, una mano, y vamos a sacarlo de la arena movediza, que a veces el dolor es fuerte, a veces tenemos cosas en los pensamientos, a veces ustedes, a veces se cree que da mal la droga, no la droga, yo doy vueltas, en el círculo, el día entero paso trabajando, yo consigo 3 mil, 2 mil pesos, pero ¿qué hago con ello? Si lo consigo de 100 en 100, y cada vuelta que doy, no tengo donde sentarme a comer, no tengo donde bañarme, no tengo donde hacer nada, ¿qué hago con ello? Lo que hago con ello es que, cada vuelta que doy, me siento bajo un palito, preparo un tabaquito, me lo fumo, me paro, y sigo caminando, doy otra vuelta, y vuelvo y me siento, pero es que no tengo a nadie, ni tengo nada, mire, también yo estoy sentado con ustedes, pero ustedes, yo estoy seguro, a morir de risa, a morir de risa, que tú estás ahí, real, real, porque lo que estamos grabando es algo real, yo estoy seguro que tú estás loco, por despegarte de mí, porque yo sigo a diablo, yo tengo como 2 meses, que no me daño, 3, yo sé que yo fiedo, y sé que apesto más que el diablo, pero a mí no me importa, porque de todos modos, yo no tengo donde sentarme, ni me siento con nadie, ni hablo con nadie, y lo único que me, que no me deja pensar, ni me deja sentir nada, es lo que me fumo, nada más me da, para seguir mirando el vasodero, y seguir buscándolo ahí, o sea, como si estuviese cayendo atrás del diablo, para que me mate, o si estuviera dentro de una arena movediza, y no me hundo, porque paro pidiéndole a Dios, que me salve, que me dé una oportunidad, y Dios pues no deja que te hunda, Dios espera que alguien venga, y te atenda la mano, y te saque, y con eso finalizo, gente entonces, como vieron como este joven, contó su historia, todo lo que ha pasado en esta vida, y, ¿tienes algún número de teléfono? No, como te dije, tú sabes donde vivo, y lo que soy, si tengo un teléfono, hace rato que lo hubiera vendido, ahí pues, y si, si quieren comunicar con este joven, pueden comunicarse, el número que está en pantalla, ahora mismo, ahí, ahí se comunican con nosotros, y nosotros, le hacemos saber de él, y, suscríbanse al canal, activa la campanita de notificaciones, para que llegue cada contenido, a nosotros, así que, mira, pero yo te quería decir algo, antes de que, antes de todo, ya tú le dijiste lo del número, ahora yo te voy a decir algo, para que te rías, yo también rapeo, y le meto, yo soy artista también, yo canto, y te canto dominicano, te canto rico, y le meto cabrón, tírate un rato, tírate un rato, tírate un rato, yo, 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 me tiro un rato, claro, es que tú tienes el poloche rojo, yo ando con un bulto que pinta medio rojo, y si te pongo oscuro los ojos, es porque vi al demonio, trae tus ojos, pero el demonio no está contigo, porque papá Dios sigue viviendo en tu ombligo, nadie va a entrar ni nadie va a salir, hasta que papá Dios lo diga, y lo bendiga.